El pisco es peruano, tuvo su origen en el pueblecito de Pisco, en el puerto de Pisco y en sus alrededores, en esa zona donde las uvas tenían una expresión especial por el suelo, por el clima, por el ecosistema, lo que llamamos terroir o lo que llamamos terruña. En todo el mundo, la viticultura y la producción de vinos y aguardientes ha creado un turismo especializado que atrae a un creciente número de visitantes de muy variadas latitudes. El turismo asociado al pisco viene creciendo en el Perú de manera notable en los últimos años. Los atractivos turísticos de las principales ciudades de las regiones pisqueras, proverbialmente abundantes en el Perú, se convierten en telones de fondo de celebraciones, festividades y festejos vinculados al pisco. Así, historia, pisco y gastronomía se alían para ofrecer al viajero experiencias gratísimas e inolvidables. Arequipa, dueña de una rica tradición histórica y cultural, ofrece al visitante interesado en el pisco, los viñedos y bodegas de los valles de Majes, Vítor y La Joya. Tacna, ciudad emblemática de acogedora plaza principal, al extremo sur del Perú, tiene para el aficionado campos, viñedos y piscos reconocidos en todo el país. Ukegua, hermosa ciudad de larga tradición de producción pisquera, y que fuera en los siglos XVIII y XIX una de las más importantes regiones productoras de vino y aguardientes de América, tiene su hermosa campiña, plena de sol y de piscos generosos. Lima, añade a los atractivos de modernidad de la ciudad capital y de su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, los atractivos turísticos y gastronómicos de las ciudades y pueblos de sus provincias, donde se cultiva la vid y se producen piscos de calidad. Ica, reconocida por el atractivo ecológico de las Islas Ballestas y por las famosas líneas de Nazca, es el centro de una vigorosa producción de pisco, tanto artesanal como industrial. El pisco, producido en esta gran región pisquera del Perú, se puede disfrutar en una gran variedad de cocteles. ¡Gracias!